Buenos días a todos. Comenzamos la semana con Masta Hechisao. Hoy repasaremos los ejercicios que hicimos la semana pasada y daremos alguna explicación más para poder realizar mejor la práctica. Comenzamos con el primer ejercicio, separando el pie izquierdo. Más o menos, anchura de caderas. Veamos con la cabeza. Cobrando la cabeza, atrás y adelante. Intentando soltar todas las articulaciones. Vamos al segundo ejercicio. Movimientos laterales. Movimientos laterales. Movimientos laterales. Movimientos laterales. Bien, ahora pasaremos al tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Haciendo círculos. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo muestro lateral. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien. Pasamos al quinto ejercicio. Gracias. 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 Arriba. Gracias. 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 Gracias.